por mandato del presidente Nayib Bukele, de cara a poder realizar las investigaciones en todos los niveles relacionados para reducir sus responsabilidades. Esta Defensoría del Consumidor ha activado una investigación que el día de ayer la hicimos pública de cara precisamente a determinar las responsabilidades de los diferentes actores relacionados a la organización de este evento. Es así como este día hemos iniciado una segunda fase de esta investigación de carácter estrictamente administrativo relacionados a los hechos acaecidos del partido de cuartos de final entre Alianza Fútbol Club y Club Deportivo FAS, en el cual tenemos como fundamento la actuación de la Defensoría relacionada a lo que establece nuestra Ley de Protección al Consumidor en su artículo 4, literal H, el cual establece como derecho de los usuarios el que toda persona, todo consumidor, tiene el derecho de recibir servicios que en condiciones normales y previsibles se le pueda advertir y se le pueda evitar los riesgos a su vida, salud o integridad. Es importante mencionar que también la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 6 establece la obligación de los proveedores a que ellos deben de estar disponiendo bienes y servicios, en este caso un servicio de carácter de entretenimiento, en los cuales no impliquen riesgos a la salud, la vida y a la seguridad de los consumidores. Dicha obligación es una garantía que el proveedor debe de dar a todos los usuarios con el propósito, reitero, de proteger la vida, la salud y la seguridad de los consumidores. Y es importante señalar que de esta disposición a su incumplimiento corresponde como una inflación muy grave que puede ser, en este caso, sancionada con multas de hasta 500 salarios mínimos, teniendo en cuenta la comprobación de un servicio que haya implicado riesgos a la salud, la vida y la seguridad de los usuarios de acuerdo a lo establecido por el artículo 44, letra H, de nuestra Ley de Protección al Consumidor, y que, pues, está relacionada a una infracción muy grave, como hasta multas de hasta 500 salarios mínimos establecidos en el artículo 47 de nuestra Ley de Protección al Consumidor. En función de esto, este día hemos emitido diferentes actuaciones relacionadas a requerimientos de información y a reuniones de carácter indagatorio, tanto con Club Deportivo, mejor dicho, Alianza Fútbol Club, también contra la etiquetera Smart Ticket, y también con los relacionados a Estadios de El Salvador, Edeza. Dentro de la información que estamos nosotros requiriendo, puedo mencionar el hecho de poder tener claridad de toda la documentación contractual que permite establecer los niveles de responsabilidad de los diferentes agentes antes mencionados. También estamos precisando la información relacionada a las medidas de seguridad de los boletos que han sido emitidos y comercializados, la cantidad de boletos entregados como cortesías a patrocinadores del evento, detallando los nombres y las cantidades entregadas a cada uno de ellos, así como también los documentos que comprueben el destino o la localización actual de los fondos recaudados para la venta de los boletos. Es importante señalar que ya activamos también en forma paralela nuestro procedimiento de devolución a través de un caso colectivo en el cual estamos pormenorizando y detallando todos los usuarios que fueron, en este caso, afectados en el sentido de que compraron un servicio que en este momento, pues, no se les ha brindado. De esta manera, la Defensoría del Consumidor desea contribuir a este esfuerzo que diferentes instituciones del Estado están impulsando. Reitero, la actuación de la Defensoría del Consumidor es de carácter estrictamente administrativo y todo indicio relacionado a situaciones de falsificación o de estafa serán precisamente derivadas a la Fiscalía General de la República que es el ente encargado de poder investigar y, sobre todo, procesar penalmente a los responsables de cualquier situación de estas que acabo de mencionar. De igual manera, estaremos nosotros anunciando los procesos de devolución una vez estos hayan sido, pues, identificado el mecanismo de tal manera que los consumidores se sientan de esta forma, reguardados de sus derechos y, sobre todo, de esta situación tan importante que la Defensoría del Consumidor por primera vez en su historia está tomando cartas en este asunto y, sobre todo, pues, estamos aplicando el marco legal vigente siendo un importante precedente para este tipo de eventos y próximos en los cuales, pues, sin duda alguna estaremos, pues, aplicando todas estas disposiciones siempre en coordinación con otras entidades del Estado que tienen, pues, un papel fundamental de cara a salvaguardar la vida, la seguridad y el buen servicio, en este caso, a los consumidores a nivel nacional. Me quedaría con estos, con este importante anuncio y pendiente de poder atender las preguntas de los grupos de la prensa. Buenas tardes a la prensa. Damos paso al espacio de preguntas relacionadas al tema e iniciamos con la noticia de CB. Camilete Urán. Bueno, este es un tema que se está analizando de cara a poder evitar este tipo de situaciones a futuro. Sin duda alguna, la situación de reventa puede generar de parte de un sector informal algunas condiciones que ponen en riesgo la seguridad de los consumidores, la misma legitimidad que pueden tener los boletos, pero, pues, en su momento se estarán dando los anuncios al respecto. Damos paso a Diario El Salvador, Magalia Barca. Buenas tardes, presidente. Quizá, solo reiterar, si las personas que asistieron al evento donde ocurrió este lamentable suceso, se debe pasar la devolución de soboletos, de dinero de soboletos. Bueno, es importante aquí señalar que como parte del procedimiento del caso colectivo en materia de devolución, hemos requerido la información que permita, en este caso, identificar los boletos que fueron vendidos, ¿verdad?, por parte de los diferentes mecanismos y, por otro lado, también estamos pidiendo la data de todos los boletos que fueron ingresados y de esa manera poder cruzar la información que permita identificar, de ser posible, las personas que pudieron haber sido afectadas precisamente de esta situación. Este es un proceso que se activó el día de ayer, esperamos pues en las próximas horas ya tener definido el mecanismo junto con las diferentes entidades involucradas porque hubieron diferentes mecanismos de venta de los boletos, uno a través de electrónico, ¿verdad?, y otros que se realizaron en taquilla del estadio y en función de eso, una vez tengamos identificada la información, vamos a proceder pues a efecto de poderle garantizar ese derecho al consumidor de poder recibir o hacerse los reintegros de dinero de un servicio que no fue prestado. Gracias, finalizamos el espacio de preguntas con Canal 21, Luis Mendoza. Buenas tardes, presidente, quisiéramos conocer en este caso qué otra información se le estará solicitando a los equipos de fútbol y de igual forma con qué otras instancias se estarán reuniendo para recabar la información necesaria y hacer la evolución de dinero de los boletos. Bueno, mencionaba de que dentro de la información que estamos requiriendo se encuentra en primer lugar el tema de la base de datos de todos los boletos que fueron registrados al momento de su ingreso, así como también toda la base de datos de los boletos vendidos. A la vez, estamos requiriendo información de las medidas de seguridad de los boletos, incluso ejemplares de los mismos que es muy importante para poder determinar y comprobar las medidas de seguridad que se nos anuncien por parte tanto del emisor de la boletería, así como también del equipo de fútbol relacionado a la organización. A la vez, están requiriendo información sobre los documentos que comprueben el destino o la localización de los fondos de dinero que fueron recaudados precisamente por la venta de boletos y de igual manera le estamos prestando atención al aforo que fue programado para el desarrollo del evento, tanto pues con el equipo Alianza EDESA, que es pues el administrador del estadio, así como también como con la empresa Master Ticket dedicada a la emisión de los etiquetes o boletos, estamos pues programando los requerimientos de información y las reuniones indagatorias para poder ampliar la información y tener los suficientes elementos de juicio. Debo mencionar y reiterar que en este momento la investigación tiene dos vías, por un lado, los elementos relacionados a la devolución de los montos de dinero por el servicio no prestado y en segundo lugar la fundamentación de esta falta del incumplimiento de la obligación de los proveedores en el sentido de que se les garantice a los usuarios brindar un servicio libre de riesgos a su vida, a su seguridad y a su integridad. Esta última puede derivar en multas de hasta 500 salarios mínimos y estamos precisamente en este proceso en identificar las responsabilidades de parte de los diferentes agentes que están aquí relacionados, a la vez toda información vinculada a la falsificación, la alteración de las medidas de seguridad de los boletos va a ser remitida a la Fiscalía General de la República para su respectivo seguimiento y atención porque estamos hablando de un delito de estafa o de un delito que en este caso pues es sancionado con cárcel a partir de lo que establece nuestro Código Penal y en la Fiscalía General de la República la responsable de poder realizar la respectiva investigación. ¡Gracias! ¡Gracias!